La verdad es que no se entiende que gente que ha trabajado mucho por el tema de mejorar la educación superior y que ha sido parte de su bandera de lucha, ante un avance tan sustantivo como es el que plantea el proyecto, por distintas razones se resten de un momento tan especial. Yo no espero de la derecha que apoyara este proyecto porque ellos fueron muy claros en que no lo iban a apoyar. Por lo tanto, lo único que digo, queda todavía mucho paño que cortar, tenemos que tomar, ya dimos cuenta de la mayoría de las indicaciones, tenemos la flexibilidad además para incorporar otros aspectos que mejoren este proyecto y esperamos que la sala de la Cámara se apruebe para poder seguir legislando sobre esta materia. Yo espero que mañana realmente se pueda revertir esta situación y podamos tener los votos.